Esto es un aviso para los oyentes de Mindfax más despistados. La edición del programa que vas a escuchar a continuación es la segunda parte de la anterior. Por lo tanto, si no has oído la primera parte, te sugerimos que la escuches antes de esta. No sé si ha quedado claro. O sea, la segunda parte de la primera parte, contratante de la segunda parte. No, claro, o sea... Había una primera parte. Había una, antes. Pero fue antes de esto. Ha sido antes, sí. O sea, tú lo buscas y está para atrás. Está para atrás. O para antes. Bueno, en el scroll para abajo. Si tienes el scroll al revés, claro, está abajo. O sea, el scroll es para arriba, o sea, subiendo o bajando. No, no, está antes, pero está abajo. Abajo. Claro. Ahora, esto va a ser la segunda parte. ¿En qué plataformas? En la que tú quieras. Todas funcionan igual, ¿no? Yo creo que están todas en el mismo orden. Yo no sé si va para arriba o para abajo, depende. Está al revés, también te lo digo. Porque sí, claro. Bueno, entonces... No es que de José Mota. Sí, sí, totalmente. Esta es la segunda parte. De la primera parte. De la primera parte que ya hicimos. Contratante. Sí, no sé si es contratante o no, porque a nosotros no nos pagan nada. Entonces, escuchad la primera parte. O no. O no. O no. Eso es. Es verdad, tienes razón. Bueno, haced lo que os dé la gana. Empezamos Mindfax, ya está. Eso es. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, de lo difícil, de lo fácil, de lo fácil que puede ser lo difícil, de lo difícil. De lo tontos, de lo tontos que son. Qué tontos. Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Me gustan las tontunas. Me encantan, ¿verdad? Que sí, Jesús Callejo no lo pasamos bien ni nada haciendo tonterías. Sí, qué paso, venimos, ¿no? Si además sale un programa de radio, pues mejor, pero aquí venimos a pasarlo bien. Sergio Cordero, oye, Sergio Cordero por un... ¿Cocordero? Sí, es que yo no sé ni hablar. Sergio Cordero por un poco de... ¿Cocordero por el cocazo que tiene, eh? Pon un poco de cocordura en esta locura. Sí, la cabeza gorda sí la tengo, es verdad. Pues nada, ya sabéis que nuestro principal interés es crear y esparcir el bien por el mundo y que todas las escuchas que están teniendo por parte de nuestros oyentes van a ir destinadas a paliar un poco el grandísimo sufrimiento que se ha tenido en Turquía y en Siria con esos terremotos tan horribles que todavía nos están espeluznando. Y cada comentario que nos dejen en redes sociales, para bien o para mal, pues donaremos un kilo de alimentos de su parte y lo haremos llegar como podamos a esa zona tan necesitada. Pues si en el programa anterior, que era la primera parte, hablamos de globos y hablamos de espías, en esta segunda parte de la primera parte vamos a hablar de globos espías, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo globos y espías que globos espías. O espías montados en globos. O espías montados en globos. O globos montados en espías. O espías globos muy gordos, así como... Vaya globo que tenés. ¿Empezamos o no? O sea, ahora tenemos que recordar por qué hacemos este programa. Porque existe la posibilidad de que alguna persona, algún oyente de Mindfax, escuche esta segunda parte sin haber escuchado la primera parte. ¿Seguro? Y se pregunta. Sí, clarísimo, sí. O sea, si ha escuchado esta segunda parte ya sabe lo que tiene que hacer. Si la ha escuchado ya la segunda parte. Claro. Sin haberse emitido. Ostras, esto es maravilloso, tío. Hay una paradoja. Entonces, estamos hablando de globos espías porque, recuerdo, apareció en los cielos de Estados Unidos y también en Latinoamérica un globo con una letra china muy gorda. Decía, hola. Que decía, vengo a espiar. ¿Vale? Y entonces cuando preguntaron a los chinos. Esto es vuestro, les preguntaron a los chinos. Bueno, decían, ni jao. Los chinos al principio dijeron que no era suyo. No es que dijeran que no. Dijeron que no dieran por sentado que era suyo. Era. Que pone china grande. ¿Por qué va a ser mío? Si pone más de en china, no tiene por qué ser. Un huevo gordo. Claro, y luego ya dijeron, oye, vamos a ver, que aquí hay una nota en el globo que pone propiedad de China. Aliempres. Los chinos dijeron, ah, pues va a ser mío que lo he perdido. Pero que es meteorológico. Y no es para espiar. Metodológico. No es para espiar, es metodológico. No es para espiar. Entonces, claro, Jesús, aquí me surge una pregunta. Globos para ver el tiempo, pues muy bien. Pero globos para espiar, no sé yo si es el método más sutil como para que nadie te pille. Bueno, esto ya se hizo en el siglo XIX. O sea, tampoco te creas que hay que esperar hasta el siglo XXI para utilizar los globos y con esa finalidad de espiar. Claro, a ver, un globo, en el momento que se inventó, que la gente escuche el primer programa donde contamos un poco el origen de los globos areostáticos, que da la ruedita. No lo escuchéis. Pues ahí nos iríamos al siglo XVIII. Pero cuando se utilizan los globos para espiar, es en el siglo XIX. Pero por una razón, porque se van inventando otras cosas. Imagínate cuando se inventa la cámara fotográfica, a alguien se le ocurre, a algún genio, dice oye, si ponemos una cámara fotográfica en un globo, claro, desde una cierta altitud y empezamos a hacer fotos, oye, pues qué buena idea. Cuando se inventaron micrófonos, oye, si ponemos ahí un micrófono y empezamos a escuchar cosas, ¿qué pasa? Entonces, a medida que se iban inventando tecnología aparentemente civil, pues siempre hay algún militar que dice, oye, y esto lo pudimos utilizar para nosotros, ¿no? Y así espiamos al enemigo. De hecho, antes de que se inventara este tipo de cosas, ya se utilizaba en distintas guerras. Por ejemplo, una de las más conocidas es en la guerra civil estadounidense. Si nos vamos a 1861 hasta el 65, esos cuatro años, se sabe que se aprovechaba la altura de los globos aéreo estáticos para vigilar las líneas enemigas. Y eso lo hacían tanto los yanquis como los confederados. O sea, que ya estamos ahí en esa situación. Claro, tú estabas arriba, te podían disparar. Normalmente no llegaban las balas hasta esa altitud y, bueno, pues no pasaba nada. Y ahí se utilizó, con mejor o peor éxito, pero se utilizó. Pero, evidentemente, el globo no era el mejor mecanismo para espiar. No, no lo veo. Sobre todo cuando entramos ya en el siglo XX. Un poco tosco. Cuando ya las armas tienen mayor alcance. Y ahí es donde ya entra un poco la diatriba entre qué es mejor, un globo o un satélite espía, evidentemente. Yo creo que la duda... Bueno, no ríes tanto porque tampoco es tan claro el asunto, ¿eh? Me encanta, me encanta. Un comité de sabios, 32 señores, doctorados, reunidos. Sí, con títulos, además. ¿Qué es mejor, un globo o un satélite espía? Bueno, pues había gente que dijo que el globo. Pero ¿cómo? Y yo os explico por qué. A ver, siempre hay mentes pensantes. A ver, comparad con los satélites. Más barato. Los globos tienen la ventaja de operar, por ejemplo, a distancias menores, ¿vale? De verdad que se les ven más fácilmente, pero bueno, tienen una distancia más accesible a la superficie terrestre. Además, lo hacen durante más tiempo porque un globo te puede parar, se puede parar, un satélite no se puede parar. Con lo cual, puede estar espiando durante más tiempo en un lugar determinado. Y, además, el coste económico es mucho menor. Más fácil hacer un globo. Una centésima parte se estima, aproximadamente. Claro, efectivamente. Y luego son más fáciles de recuperar. O sea, cien globos, un satélite. Claro, es que no pasa nada. Mira ahí, ve ya, ¿eh? Tengo una pregunta que no entiendo muy bien. En el caso del globo chino este. Y bueno, en realidad, los globos espían. O sea, ¿por qué no pintan los azul cielos? O sea, ¿por qué luego colocan blanco que refleja eso que se ve desde...? ¿Y si hay un día nublado? Yo qué sé, pero un color que no sea... ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Blanco? Yo te digo que al ojo desnudo desde la Tierra no se ve. ¿No se ve? No. Joder, pues el avión lo han visto. Claro, porque van en un avión. Claro, porque van en un alto Caroline y Mr. Watson. De hecho, tuvieron que utilizar una serie de herramientas y de telescopios para verlo desde la Tierra. Una vez se dio el aviso, los militares tuvieron que utilizar una serie de cámaras bastante avanzadas para verlo. O sea, que no es tan fácil tener en cuenta que tiene un tamaño relativamente pequeño para la altura que vuela. Es que vuela muy, muy alto. Pero se me ha ocurrido otro motivo por el que globo mejor que satélite. Satélite no detecta globo. Visto lo visto. Satélite no detecta globo. No detecta globo. No lo vio. Y globo sí, pero globo... Globo a lo mejor detecta satélite. No, no. Globo vola por encima de un avión comercial. Los aviones comerciales, como sabéis, vuelan por encima de los 12.000 metros. Un globo vola por... Por poner una escala a lo que está diciendo Jesús. Un avión comercial, 40.000 pies, 12 kilómetros. ¿Vale? Un avión de combate, 65.000 pies, 20 kilómetros. Y los globos chinos, entre 24 y 37 kilómetros. O sea, que cuidado con los globos. ¿Hay ventajas o no hay ventajas? O sea, que el globo puede disparar avión. ¿Eh? De hecho... El que está más arriba siempre tiene una posición estratégica. Eso se sabe. De hecho... El que defiende una colina tiene más fácil de defenderla. Claro, claro. Cuanto más alto, mejor. Pero para derribarlo ha sido difícil. Ya sabéis que no se derribó el primer día. Y hubo también polémica en Estados Unidos, en el ámbito político. Porque, bueno, pues los adversarios políticos del actual gobierno se empezaron a quejar amargamente de por qué no se derribaba inmediatamente. Bueno, porque se enfadan los chinos. Entre otros motivos... No sé si tuvieron mucho en cuenta los chinos. Pero entre otros motivos, los restos que podía haber caído en tierra firme pues eran peligrosos. Y más sin saber exactamente qué era lo que había en ese globo. Claro. Porque, claro, aquí habíamos visto sí una imagen con unos paneles solares y tal. Pero y si llevaba elementos reactivos que podía llevarlo, por ejemplo. O cualquier tipo de arma. Armas biológicas. Entonces, hubo que dejar que el globo llegase a zona de mar para mandar a un caza, que por cierto no es un caza cualquiera, sino un F-22 Raptor, que es lo más de lo más que puede llegar a la altura suficiente para poder derribarlo. O sea, con una escopeta de aire comprimido no te lo cargas. O sea, que yo me estoy imaginando a caza. Tienes que mandar un buen, buen caza. Y después de que estaba ya en el mar, pues derribarlo. Y ahora comentaremos un poco lo que se ha encontrado en el globo. O lo que dicen que se ha encontrado, porque tampoco vamos a ver las cazas. El caza volando contra el globo y llevando el suelo de morro con la punta. Y luego el globo, como en los Looney Tunes, haciendo... Un flof al agua. No funciona así, ¿no? No, no funciona así. De hecho, han tenido que derribarlo con un misil Sidewinder, que es algo... Costó más el misil que el globo. O sea, qué barbaridad. ¿Le han tenido que tirar un misil al globo? Bueno, ni siquiera con una ametralladora... Ojo, ojo. O sea, es que no reparan en castos. No, no, no. Es que vamos a ver. Parece un poco fuerte. Vamos a comentar. Entre 24 y 37 kilómetros de altura, la mayoría de la aviación militar no llega. O sea, han tenido que mandar la florinata lo mejor que tienen los americanos, que es el F-22 Raptor. De lo que nosotros sabemos, porque a lo mejor tienen cosas que no sabemos. Para poder derribar el globo. Eso sí, por lo menos han tenido el arrojo de derribarlo a la primera. No han fallado, que ya se hubiera sido de cachondeo, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos. Sí, se sabe porque ha habido vídeos. Hubo vídeos en directo de cómo se lanzaba el misil desde el avión y cómo impactaba y tal. Pero que el globo tiene sus ventajas, son evidentes. Aparte de las que ha dicho Jesús, como tienen tan poca densidad dentro y tan poca presión dentro, incluso si tuviera un pinchazo, el globo seguiría funcionando. Porque el gas no se saldría. O no se saldría a la velocidad suficiente para que se cayera directamente. Es decir, iría perdiendo muy poco a poco y a lo mejor estaría tres o cuatro días más volando. O sea, que eso está la ventaja. Es que es indestructible. De estos que tienes en casa y que al tercer día están ya a la altura que no pueden levantarse por encima de la silla, que dan penica a los pobres. Algo así, ¿no? Pues no parece ser. Parece ser que aquí en este caso también son de helio, pero debido a la densidad que tiene. Porque ten en cuenta que estamos hablando de globos muy grandes. Otra de las cosas que me da mala atención es, cuando han hablado del tamaño, siempre se ha dicho, es como tres autobuses escolares. Que yo no sé si todo el mundo tiene muy claro cuánto vive un autobús escolar. Pero vamos, que no son pequeños. Entonces, parece ser que la dimensión del globo es como la mitad de la estatua de la libertad. Con lo cual no hay ninguna tontería, globo. Pero ¿qué es el contradectro? Porque yo estaba comentando, o nos estaban comentando esta mañana, ¿no? En distintos medios que había antenas. Sí, sí, sí. Ya se ha dado por seguro que era un globo de comunicaciones que de meteorológico tenía poco. Y lo que estaba haciendo era transmitir probablemente fotografías y probablemente otros datos de posiciones americanas. Aparte, no es casualidad que haya aparecido en Montana cerca de donde están radicados parte de los silos de los misiles interbalísticos que tiene Estados Unidos. O sea, sabían lo que estaban fotografiando. O sea, que eso de, ¡ay, se me ha escapado! Y en realidad iba para Taiwán. No. También estuvieron en Canadá estos globos, ¿eh? También. Sí, sí. El Departamento de Defensa canadiense también reportó un caso muy similar. O sea, que estamos hablando solo de Estados Unidos, pero en Canadá tuvieron algo parecido para que no le dieron tanta importancia. A lo mejor es que se desvió o lo mandaron de forma deliberada. Se da por hecho de que es una red internacional y que están por todo el mundo. O al menos todo el mundo donde ellos tengan intereses. Igual a Cuenca no les interesa venir a fotografiar nada, pero con todo respeto para Cuenca. Pero desde luego en Taipei se han visto varios. Ahí en Taipei es la capital de Taiwán. Se han visto varios. Entonces, ellos es un elemento más que tienen dentro del espionaje. Salud a Tobarra. Y lo estaban utilizando. Estaban utilizando este tipo de mecanismos. Parece un poco rudimentario, pero como lo digo, pues no lo es tanto. No lo es tanto porque los sensores, los radares y los equipos de comunicación que tienen pues pueden ser de alta tecnología. No nos olvidemos que China está en la vanguardia de la tecnología de comunicaciones actualmente. Y eso ha causado grandes problemas con el mundo occidental. Tanto es así que recordad que en algunos casos se prohibieron algunos equipos de transmisión de datos de fabricantes chinos en Estados Unidos y en Europa. Porque no se fían. Porque no se fían. De hecho, te iba a decir, Jesús, que no es la primera vez que se utiliza el cielo para intentar, de una manera, aprovechando los recursos naturales que nos brinda nuestra propia atmósfera, transmitir o interceptar información. No, es evidente. Lo que comentábamos antes. Si tú tienes una posición elevada para cualquier cosa desde una batalla hasta una estrategia de espionaje. De hecho, también se ha comentado colocar este tipo de instrumental en la Luna ya que el primero que lo coloque pues tienes un control mucho mayor de lo que pasa en la Tierra. Pero bueno, eso es otra guerra que algún día comentaremos como utilizar la Luna precisamente para esto. Posición militar en un punto elevado y controlar muchísimo mejor las redes de comunicación y por supuesto los distintos satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Si estás en la Luna pues imagínate. Y tú, lo que acabas de comentar tiene que ver con... Fíjate, algunos lo meterían dentro de la teoría de la conspiración porque evidentemente aquí estaríamos hablando mucho de esa conspiración de por qué se utiliza si es como una red de vigilancia, es una red de espionaje o realmente todo se exagera y se magnifica. Y en absoluto, yo creo que es todo lo contrario. Todo lo que nos llega de información es muchísimo menor de lo que realmente está ocurriendo. No es algo de ahora. Esto ya se hablaba con Echelon. No sé si conocéis un poco el proyecto Echelon que está considerado la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de toda la historia. Esto se empieza a conocer en 1976, esta red Echelon. Está controlada por una especie de comunidad que se llama UCUSA y UCUSA la componen distintos países. El primer socio, el socio estratégico, sería Estados Unidos y los otros socios secundarios, por decirlo así, serían el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Como veis, todos de habla inglesa. Echelon, cuando se empezó a saber noticias de Echelon, porque claro, primero fue un proyecto secreto, esto no se comentaba en ningún sitio. Evidentemente, aquí no estamos al lado de globos aerostáticos, estamos al lado de satélites espías para conseguir todo este tipo de información. Bueno, pues uno de los objetivos era capturar comunicaciones por radio y por satélites de todo tipo de elementos que te suministren información. Por ejemplo, llamadas telefónicas, los fases en su momento, los correos electrónicos de todo el mundo, tanto supuestamente de los enemigos, de los estados enemigos, como de los países amigos, porque luego se supo que entre ellos también se espiaban, que es lo que suele ocurrir con la red Echelon. De hecho, Echelon, de las noticias que se empezaron a difundir a partir de los años 70, decía que interceptaba más de 3.000 millones de comunicaciones cada día. 3.000 millones. El escándalo, sobre todo, salió a partir de 1999 porque fue el espionaje que estaba haciendo Estados Unidos y la Unión Europea. Ah, la Unión Europea, aunque luego se supo que también la Unión Europea estaba espiando también a Estados Unidos. Y que parte de ese espionaje dependía de esta red Echelon y sobre todo de este grupo de esta comunidad llamada Ucusa. Así que, desde ese momento, pues ya la gente y sobre todo los distintos países que no estaban en esta comunidad empezaron a tener las voces de alarma como diciendo, bueno, cuidado, que estos que se supone que son aliados que forman parte un poco de nuestra comunidad de Occidente de gobiernos democráticos están utilizando tácticas antidemocráticas, tácticas de espionaje, tácticas para conocer lo que está ocurriendo, no más allá del telón de acero porque también esto se utilizó en su época, os podéis imaginar, para saber todos los países dentro de la órbita soviética, sino también para el otro lado, los que eran los países más democráticos. El escándalo fue mayúsculo y de hecho esta alianza UCUSA que a día de hoy todavía sigue permaneciendo, pero bueno, el hecho es que se fue diluyendo a medida que se iban sabiendo más datos. Y claro, ¿quién es el que estaba detrás de todo esto? Acordaros que os he dicho que el socio prioritario era Estados Unidos, pero claro, dentro de Estados Unidos ¿quién podría ser? ¿Quién se os ocurre? ¿Qué agencia es la que comandaba todo este tipo de información para luego utilizarla en su propio beneficio? No en beneficio evidentemente de los países hermanos. Pues era la NSA. No, la NSA. De hecho, estaba conocido el proyecto Chalón como la Gran Oreja, así la llamaban, la Gran Oreja, que era comandada y un poco capitaneada por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que es la NSA. Y a partir de ahí, pues bueno, la NSA está considerada como la mayor empresa de espionaje de todo el mundo. Solo, solo en Maryland hay 100.000 empleados y en todo el mundo repartidos se especula que 380.000 empleados, todos dedicados al espionaje de una forma o de otra. Lo que pasa es que cada país, dentro de la red de Chalón, cada país, o sea, Canadá espiaba un tipo de información, Nueva Zelanda otro tipo de información, Australia otra, o sea, cada una tenía como su sector prioritario o su especialidad, por decirlo así. Y bueno, pues al final lo que se hacía era utilizar estaciones de intercepción electrónica, satélites espaciales y que se capturaba, pues todas las que eran señales de radio, de satélites de otros países, microondas, señales de móviles, por supuesto de fibra óptica, en fin, cualquier cosa era susceptible de ser espiada. Luego, se pasaba a una especie de superordenador, allí lo llamaban diccionarios, los cuales eran programados para buscar patrones específicos. Esos patrones específicos habréis oído hablar de que si tú ahora, por ejemplo, en internet, nosotros buscamos una serie de palabras como terrorismo o bomba o algún tipo de droga específica, esos patrones saltan como diciendo cuidado, este sabe algo. Entonces, a partir de ahí empezarían a espiarnos a nosotros porque hemos por lo menos utilizado una palabra que para ellos consideran potencialmente peligrosa o que podría formar parte de algún grupo terrorista o también también servía para el tráfico de drogas, para el tráfico de personas, es decir, para todo. Pero claro, es que al final cuando tú empiezas a espiar, ¿dónde pones el límite? Entonces, el límite de la red de Chelón era tan sumamente peligroso que lo que hicieron era diluir como tal la red de Chelón, ahora sigue existiendo evidentemente con otros nombres y también sirvió por ejemplo para ayudar a otro tipo de países como fue en España. En España, en la época que el presidente era José María Aznar, se sabe que tanto la red de Chelón como Carnivor, que era también otra de las redes importantes, que ahora Sergio nos comentará, ayudaron al gobierno de Aznar para la detención de algunos comandos de ETA y también la detención del arsenal ETA, por ejemplo, de Socoa en el país vasco francés. O sea, que todo eso se utilizó para este tipo de fines que fueron conocidos. Lo peligroso y sobre todo lo sospechoso y lo preocupante es que no sabemos para qué más fines se ha utilizado y no sabemos hasta qué punto no sólo datos confidenciales del gobierno español o el portugués o el francés o incluso datos nuestros personales pueden tener esta red de Chelón y que luego en su momento podrían ser utilizados en nuestra contra, por ejemplo, si cualquiera de nosotros nos presentáramos a candidato para políticos para ser presidente de alguna empresa importante porque todo ese tipo de información estaría totalmente recabada por estos superordenadores y por estos grandes diccionarios que ya habrían utilizado palabras clave estos patrones para saber si nosotros seríamos potencialmente peligrosos o susceptibles de ser espiados. En fin, todo esto parece que es una película de James Bond del 007 pero desde luego es algo que se está llevando a cabo a día de hoy de vez en cuando hay filtraciones como bien sabéis y sobre todo la mayor filtración como os podéis imaginar fue la de Edward Snowden del año 2013 al 2015 ya sabéis que él era un excontratista de la NSA que casualidad y también de la CIA y entonces cuando él publica todo este tipo de información tanto en el Washington Post como en el The Guardian en los dos periódicos pues dio a entender que esa red global de espionaje de señales no era algo del pasado sino que en el siglo XXI se seguía produciendo Y has mencionado otra red de espionaje y has dicho que Sergio le iba a explicar ¿cómo se llamaba? Es la red Carnivore Carnivore ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente no hay muchísima diferencia con él que no es una red de toma de datos pero en este caso quien la gestionaba era el FBI Me parece muy destacable lo que ha dicho Jesús y yo quiero recomendar a todo el mundo que no lo conozca el documental de Edward Snowden Citizen Four que me parece una división obligada porque pone bien en las claras que lamentablemente toda esta infraestructura de espionaje estatal en lugar de estar al servicio de la lucha contra el mal pues está muchas veces orientada en el espionaje a sus propios ciudadanos o a los propios ciudadanos de Estados Unidos y de aquellos otros países partícipes ¿no? Tenían una capacidad absoluta para buscar datos para encontrar ubicaciones y la vida de una persona estaba al alcance de un clic estaba y probablemente siga estando no creo que haya grandes diferencias pero si alguien quiere asombrarse de lo muchísimo que saben todas las agencias de investigación y de inteligencia que vea este documental Citizen Four creo que también hubo una película aparte aparte del documental hubo otra película basada en la vida de Snowden que a mí me parece un héroe personalmente y me parece alguien muy valiente porque recordemos que ha tenido que exiliarse y estaba amenazado gravísimamente por Estados Unidos como un traidor aunque ha habido voces internas sexilio a Rusia de hecho sexilio a Rusia ahora tampoco es el mejor para estar pero ciertamente ha habido también voces disidentes dentro de Estados Unidos que lo que pedían era su libre solución y que se le reconociese como pues es como un liberador de una información que es absolutamente necesaria teniendo en cuenta que ese tipo de programas y ese tipo de datos se han utilizado con destinos muy distintos a lo que era su origen entonces a mí me pareció muy esclarecedor y lo recomiendo a todo el mundo Citizen Four me ha sorprendido que cuando lo has mencionado Alberto Espinosa no ha reaccionado diciendo muy bueno está muy bien ese documental no lo has visto no lo has visto me siento acompañado ahora ahora sabes lo que se siente bueno eso no tuvo una difusión muy amplia porque como no es películas documental lo has visto todo te sabes Netflix y HBO todo yo lo he visto más los de Wikileaks bien tú interceptas toda la programación está en Filmin si alguien lo tiene y lo quiere ver que está en Filmin Filmin si lo tengo si lo tienes lo has visto entero tengo todas todas las películas todas las plataformas a ver si no me pierdo entonces tenemos Echelon tenemos Carnivore que estoy viendo que era un proyecto destinado a analizar correos electrónicos y mensajes si más o menos lo mismo generó polémica pero que es el proyecto Harp Jesús que además tiene relación con los cielos uy uy ese si bueno ese todavía es mucho más complejo es posterior al de Echelon porque estaríamos hablando de 1993 que es cuando empieza a funcionar y bueno aquí estamos hablando de una estación Harp Harp es un acróstico que traducido al castellano sería programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia H-A-A-R-P que es como no decir nada efectivamente pero también lo dices todo porque ahí entra de todo y en el fondo y en el fondo es eso un programa que ya lleva unos cuantos años financiado por la Fuerza Área y por la Armada de los Estados Unidos también por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa DARPA el famoso DARPA y también por la Universidad de Alaska de hecho están colocadas las grandes antenas que son unas antenas muy espectaculares que durante mucho tiempo estaba prohibido fotografiar pero bueno ya las fotografías circulan por todas las redes sociales y estaría situada cerca de Gakona por eso te digo estaría en Gakona en Alaska y el objetivo pues efectivamente en principio el objetivo oficial cuidado porque luego ya sabemos que hay una parte oscura y hay un plan B pero el objetivo oficial era transmitir las redes de comunicaciones y el uso de los sistemas de vigilancia estratégica por ejemplo para los sistemas de detección de misiles entonces de misiles el enemigo se supone pero claro aquí entra también la teoría de la conspiración igual que hablábamos del proyecto Echelon y la teoría de la conspiración es que a lo mejor estas antenas que están colocadas en Alaska en Gakona también sirven para modificar el clima y ya no solo para modificar el clima porque mucha gente ha asociado estas antenas a determinadas catástrofes supuestamente naturales como pueden ser erupciones volcánicas como pueden ser seismos y también pues una serie de cambios climáticos potentes yo que sé algún tipo de huracán o de ciclón o cosas similares eso sería dentro de la parte conspiranoica claro es que va más allá y ahí entraría también el espionaje es decir los que abogan porque estas antenas se están utilizando para algo más que su propósito inicial no solo es localizar estructuras de complejos subterráneos o las comunicaciones submarinas o para mejorar las comunicaciones entre los estados miembros no no la teoría de la conspiración habla que se emite tal cantidad de energía por parte de estas antenas que además chocarían un poco con la ionosfera que distorsionarían por una parte el cielo y como para desviar aviones para provocar lluvias radioactivas para condicionar y espiar las transmisiones para aumentar las concentraciones de ozono e incluso cuidado que hay libros que dicen esto para manipular el cerebro humano aquí déjame que diga que este proyecto en principio lo que hacía es investigar las capacidades de la capa de la ionosfera para rebotar y transmitir informaciones señales de radio a través de todo el planeta que de hecho si no me equivoco es algo que se hace para transmitir radio radio convencional en toda la vida y claro es esa manipulación de las señales y de la propia ionosfera lo que podría provocar estos efectos que estás diciendo eso es lo que dicen es un poco raro es un poco raro es muy raro es verdad de hecho es verdad que HAARP ya se desmanteló en el 2014 de acuerdo y un año después pasó a manos de la universidad de Alaska de Alaska Fairbanks y esto pues quiere decir que toda esa parte de la conspiración intentarlo taparla como diciendo bueno venga cuidado que aquí no hay trampa ni cartón que todo era para esas transmisiones que aquí no hay espionaje y a día de hoy dicen y esto también es la teoría oficial desde que ha pasado a la universidad de Alaska Fairbanks dice que sus fines son académicos y bueno efectivamente para muchos dice que estas 180 antenas que están en Gakona en Alaska es un gran calentador un calentador tremando y que eso además explicaría algunas auroras boreales eso explicaría también lo de los chemtrails que bueno también forma parte de la teoría de las conspiraciones es un cojón desastre de todo ahí metido claro ese es el problema la tierra plana cuando las crecidas de Indonesia los maremotos que hubo en Puerto Rico los incendios que hubo en Australia las erupciones que hubo en Alaska siempre se asociaban a todo este tipo de cosas pero claro el problema de todo esto es que estas teorías disparatadas al final hay gente que se las cree y al final también entra dentro del terreno del espionaje y dice bueno pues efectivamente esas 180 antenas pues por qué no sirven también para espiar si sabemos que la ionosfera hace un poco de espejo el efecto espejo pues fíjate en la ionosfera que rodea totalmente el planeta Tierra pues teóricamente podrías interceptar cualquier comunicación pero bueno ahí chocaría un poco con el proyecto Echelon ya te digo el proyecto Echelon es anterior por eso dicen algunos que el proyecto Echelon continuaría con el proyecto JAR que el proyecto JAR como tal ya no existe ya no existe con esas siglas y con ese nombre pero que existirían otro tipo de proyectos para hacer exactamente lo mismo porque si es un proyecto secreto lo mínimo es mantener en secreto por lo menos el nombre esto es como lo del Club Bilderberg cuando dicen el Club Bilderberg son como los dueños del mundo son los que manejan todas las incidencias que van a ocurrir en la humanidad pero vamos a ver si sabemos que se llama Club Bilderberg si sabemos quién compone esos miembros porque sabemos quién forma parte del Club Bilderberg y sabemos cuándo se reúne pues vaya grupo secreto o sea si hay un grupo secreto de verdad es el club de la lucha nunca deberíamos saber ni que se llama Club Bilderberg ni saber sus miembros ni por supuesto en qué hotel se reúnen pues aquí pasaría algo parecido que quiere decir que esto me parece teorías disparatadas lo que no quiere decir que sí que haya proyectos ultra secretos por parte del Reino Unido por parte de Estados Unidos o por parte de Canadá o por parte de Francia que sí estén intentando hacer pues lo que sería la gran oreja es decir tener el conocimiento global de todo lo que está ocurriendo ¿para qué? porque no hay mayor ataque que tener una buena defensa si tú tienes la información previa del enemigo pues efectivamente tienes ya esa posición que te da un poder casi casi onímodo que es tener la información de todos los países miembros el problema es que los países miembros me refiero del mundo occidental ya lo que está ocurriendo por África o por Oriente Medio a saber pero dentro del mundo democrático el problema es que todo el mundo se espía y si todo el mundo se espía todos somos enemigos y si todos somos enemigos al final nos miramos de riojo ¿qué quiere decir? que este tipo de proyectos sirven más como cotilleos que como algo práctico porque si tú tienes una información privilegiada y no la puedes revelar porque el otro te puede también revelar una información privilegiada que tiene a su vez de ti ¿qué quiere decir eso? pues que al final hay una especie de tablas en una partida de ajedrez yo creo que eso que hay más conspiración que realidad pero siempre conviene por lo menos que nos resuenen este tipo de proyectos este tipo de nombres porque más de un oyente lo habrá oído en las redes sociales y por supuesto en algún tipo de libro donde se hable de que nos están espiando y mucho de más ahora voy a hacer ahora voy a hacer una maniobra radiofónica envolvente para dar sentido a toda la conversación de los dos últimos programas que es la siguiente vamos a ver si tenemos internet 5G Pegasus Echelon Harp todo lo que hemos mencionado ¿pa' qué coño queremos un globo espía en el siglo XXI? te lo han explicado que es más barato que es desde arribísima que haces fotos te lo han explicado ya Sergio es factible que sigamos viendo globos espías de aquí en adelante con todo esto que tenemos un cholón de ahí de cosas para espiar hombre yo imagino que se cortarán un poco ¿no? si te digo yo que durante un tiempo igual los paran pero vamos yo lo doy 100% por hecho lo van a disfrazar de Doraemon ahora seguro que hay muchísimos que no conocemos que están flotando actualmente en la atmósfera entonces que va a seguir habiéndolos no me queda ninguna duda imagino que a Estados Unidos no los dirigirá no tendrán cuidado de que no vuelva a caer ninguno porque puede causar un conflicto diplomático ya de primera magnitud hombre ya lo ha causado tenía una visita que iban a hacer sin esa manera y ha cancelado debido a esto sí sí pero bueno por eso te digo que no creo que manden otro pero desde luego no tampoco van a suspender el programa espía de globos por este incidente yo no tengo tampoco se les ha visto llorar a los chinos no no ni está muy preocupados tampoco tú crees que el globo espía va a seguir siendo una alternativa de hecho me sorprende casi te digo el globo en pleno siglo XXI como herramienta ya casi desfasada y más existiendo los drones que es que no hemos hablado de ellos pues también mira más existiendo los drones no pero es mucho más duradero un globo y tiene capacidades como bien ha dicho Jesús antes que son muy interesantes en todo caso si queremos fijarnos en cuál va a ser el futuro del espionaje en general a mí me llama mucho la atención que la tendencia es a intentar obtener del enemigo los hechos no acontecidos todavía ¿eh? todavía sí eso es como lo de la segunda y la primera parte como Minority Report exactamente hechos que todavía no han ocurrido ¿cómo se hace esto? mediante los modelos predictivos y esos modelos predictivos ¿de qué se alimentan? de datos de datos sí entonces los datos son la clave para el espionaje del futuro porque con datos podemos anticipar los hechos que todavía no han ocurrido además cada vez de forma más precisa no sé si os habéis habéis escuchado en algún ámbito donde ha habido revueltas sociales como por ejemplo en Sri Lanka en un mundo determinado en Pakistán en Siria en Irán bueno pues parece ser que los americanos lo sabían con antelación lo sabían con en algunos casos dos semanas en algunos casos unos días pero ellos ya sabían en virtud de los datos y el tráfico de las comunicaciones entre personas lo que iba a pasar lo cual les ha dado un tiempo precioso para poder preparar a cada uno de sus equipos en esas zonas para lo que iba a venir bueno pues si extrapolamos a una cantidad mucho más cuantiosa de datos y a unos modelos predictivos mucho mejores mejorados por la inteligencia artificial podemos llegar a ver un poco lo que va a ocurrir y ese sería el espionaje definitivo sin duda alguna por eso hay tanta también tanto temor a que los chinos en este caso que es el mayor enemigo ideológico actual respecto a Estados Unidos introduzcan sus sistemas de comunicación y de información dentro de su territorio acordaos que en algunos programas hemos hablado de la posibilidad que se han planteado seriamente de prohibir TikTok que aparentemente es una herramienta inocente pues se lo han planteado o la prohibición absoluta de routers modems y todos los elementos de comunicación de Huawei que es una empresa cuasi estatal china que se da por sentado que que esa información tiene puertas traseras que se comparten directamente con el gobierno chino o incluso el boicot y la prohibición de que vehículos chinos se vendan en Estados Unidos ahora que los chinos están haciendo una invasión de todos los mercados muy potente a nivel de coches eléctricos que parece ser que han andado a la palanca y salen coches eléctricos como churros pues los americanos están pensándose muy muchos y dejarlos pasar porque tienen ese temor de que todos esos datos acaben recabados en Pekín y sean utilizados para esta predicción de eventos y de datos que les daría una ventaja competitiva brutal quien tenga los datos en el futuro va a tener el conocimiento se me han quitado las ganas de hacer challenges en TikTok yo lo de TikTok estoy convencido que es una herramienta de espionaje del gobierno chino estoy completamente convencido de espionaje y de idiotización y de alienación de la juventud estoy completamente convencido de hecho es cierto que Donald Trump por un lado vetó la implantación de Huawei como desarrollador de los sistemas de las futuras redes de comunicación pero además intentó que TikTok o forzó que TikTok tuviera si no recuerdo mal sede en Estados Unidos para que pudiera operar en el país entiendo que controlado por las leyes las normativas referidas a todo esto de como controlas tú a los chinos es que eso es inviable si todas las si la mitad de las embajadas que tienen en todo el mundo son estaciones de policía es que eso se sabe que las embajadas que tienen son centrales de policía allí sabes que esta gente es peligrosísima yo he entendido ya el sentido del globo en el siglo XXI no es porque sea más barato es porque lo mejor es coger uno y pirarnos a un sitio tranquilo y apartado donde nadie nos pueda espiar y que nos tengan tranquilos tiramos el móvil a la basura y nos vamos en globo a algún lado no me importaría verdad que sí ya lo pensó Julio Verne acordaros una de sus grandes novelas es el viaje en globo bueno y de hecho tenemos tenemos una correlación también que se nos quedaba en el tintero y es el uso del globo turístico que va a ser revolucionario porque hay una empresa que se llama Space Perspective que lo que quiere hacer es llevar turistas a la estratosfera a una altura de 100 yo pensaba que hablabas de estos que ves por Segovia que vas por la carretera y ves 4 o 5 globos hay más bajos hace que no veo yo globos yo también hace mucho que no veo globos debe ser que voy poco pero la estratosfera no es nombre lo había planteado yo pensaba por encima de la campiña esta empresa quiere desarrollar una nave que se llama The Spaceship Neptune y es una cápsula que va a ir impulsada por un globo de helio de 200 metros de diámetro y perdona de helio no de hidrógeno porque ellos mismos dicen que el helio cada vez está siendo más difícil de conseguir entonces va a ser de hidrógeno y en una cápsula que si alguien tiene curiosidad lo puede buscar en internet la recreación es como bastante chula y bastante cómoda así muy llena de vidrieras para poder tener la mejor perspectiva posible llevar a los turistas hasta la estratosfera hasta 100.000 pies de altura 30.000 metros durante dos horas de un modo muy suave de un modo muy muy controlado y luego a las dos horas pues el globo se va poco a poco deshinchando y va bajando de nuevo a la tierra firme y esto un camión de terraplanistas ahí eso sería una buena idea lo que pasa es que sabes de dónde sales pero no sabes dónde aterrizas claro en lo que se va deshinchando parece ser que tiene modo de reposicionamiento sabes y incluso en su momento decían que iba a estar disponible en 2025 yo no sé en el mismo sitio que has subido no sé porque si eso va cayendo subes en el sitio y de repente bueno subes en Salamanca y a lo mejor te apareces en Nueva Zelanda pues a lo mejor la idea es muy buena la idea es muy buena pero ir ahorrando igual os tenéis que gastar lo que gana Jess Wicass en una semana porque los billetes van a costar 125.000 dólares cada uno de inicio compramos un globo déjate de además mira que estoy leyendo la noticia y esto es maravilloso el viaje se realizará a bordo del Space Neptune un vehículo presurizado con capacidad para 8 personas más el piloto que tendrá todo tipo de comodidades cuenta con vistas de 360 grados asientos reclinables un bar con comida y bebida wifi y como dice la compañía el váter más exclusivo del mundo a 30 kilómetros de altura sale barato sale barato con eso ya nos han nos han conquistado vamos mira me está llamando me está llamando por teléfono te llama a China igual que quieren que vayamos yo creo que te llama a tu espía a China nos hemos pasado no sé tío cerramos el programa de momento estaba todo correcto yo creo que cerramos los oyentes no vuelven a escuchar de Mindfax que ya sepan por qué es que es un número no conocido voy a cogerlo pongo la música dígame hola 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 si jimping hola que tal como estás Carlos es Carlos entonces no para mejorar internet móvil me pillas mal porque estoy haciendo un podcast ahora si me puedes llamar en otro momento se llama de China si no no pero es que me pillas grabando que estoy en mitad de la grabación de un podcast que no puedo lo siento grabando de China vale hablamos luego hasta luego gracias que le ha dado igual pero que quería que quería venderme internet móvil y que le digo estoy grabando un podcast internet móvil pero como te llamas como te llamas pero internet móvil internet móvil internet móvil tienes ya ya pues a lo mejor estos son los chinos que me quieren pero lo vi a globo oye por cierto ten cuidado porque hay una cosa de phishing nueva que es la hostia que te hacen una portabilidad de compañía sin que tú te cosques te dicen te voy a mejorar tu oferta de te llamo de su compañía de teléfono X la que sea y le voy a mejorar la oferta para fidelizar el cliente y se le bajamos 40 de la factura y te cambian a otra compañía yo voy a hostia si es más barata yo encantado ya después de todo lo que habéis contado me está dando miedo nada más es que te dicen bloquear has visto lo que aprendo Jesús Callejo gracias a vosotros si no que te han pillado te han pillado a ti el que ha recibido la llamada a trampa eres tú si 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 la verdad ya bueno Alberto Espinosa yo pues la semana que viene volvemos si no los han hackeado si esperemos si no nos hackean el postcard ¿subirá el postcard a sus plataformas? WeChat estoy asustado Sergio Cordero de verdad te lo digo me ha quedado así me has estado yo asustado que por un momento pensaba que te llamaba Carlos el bueno Carlos Canales para intervenir en directo si si es auténtica la ilusión vamos a hablar de algo positivo recuérdanos para qué vamos a dedicar los ingresos conseguidos con estos episodios pues los ingresos que dedicaremos cuando salgamos de la cárcel china serán destinados a llevar todo el alimento que podamos a las zonas tan devastadas por ese horrible terremoto que ha acontecido en Turquía y Siria cada comentario que nos dejen insultándonos aunque sea en chino o alabándonos si fuera el caso será traducido en un kilo más de comida que donaremos cuando acabe la temporada para paliar este terremoto pues en una semana volvemos si no nos interceptan el mensaje no quiero acabar en una cárcel china yo tampoco quiero acabar ahí pues si en una semana estamos de vuelta es que no nos han cazado vale nos escuchamos en Mindfax o no ya lo veremos en siete días saludos besos de Fran y Turquiza y a Carlos también saludos Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast iVox Google Podcast o tu aplicación favorita búscanos en redes sociales somos Mindfax sabíamos que teníamos que vigilar a nuestros enemigos ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos también que vigilar a la gente que los vigila ¿y quién será quien vigile a los vigilantes de los vigilantes? Congresista San Albert ¿dónde está el límite ¿dónde está el límite entre protección de la seguridad nacional? obviamente el gobierno necesita recabar datos para sus servicios de inteligencia y la protección de los derechos civiles sobre todo en la intimidad de mi propio hogar nadie tiene derecho a entrar en mi hogar